15 primaveras y un millón de fantasías Al fin llegó tu día, niña linda En que el universo es todo para ti Hoy brilla la luna más que nunca Como una rosa florece tu vida Y el mundo se pinta de color Y como un ángel vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus ojitos la primavera Hoy estoy aquí para ti Y como un ángel vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus ojitos la primavera Hoy estoy aquí para ti Quinceañera Demasiado linda cuando bailas el vals Hoy la ceniceta no para de soñar Con mariposas en el cielo Y estrés que no paran de brillar Un sueño que se hace de realidad Hoy pasa el tiempo a este momento Inolvidable será Inolvidable será Como una rosa florece tu vida Y el mundo se pinta de color Y como un ángel vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión